¿Qué es el ingeniero Nahuel González? 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 ¿Qué es la universidad la que tiene que llevar adelante distintas acciones para poder garantizar el acceso? Entonces en esta charla la idea es poder conversar con ustedes en clave de accesibilidad justamente. Cuando hablamos de accesibilidad tenemos distintos tipos de accesibilidad. Podemos pensar en las cuestiones más visibles que justamente tienen que hablar con las barreras edilicias, las barreras arquitectónicas, que muchas veces son las más sencillas de solucionar porque solucionan cita dinero. Hay otras barreras que muchas veces son más complejas, son biológicas, culturales, sociales, para lo cual justamente se requiere de un cambio profundo. Ese cambio implica cambios a nivel muchas veces institucional. Por lo tanto la propuesta tiene que ver con pensar la accesibilidad desde distintas aristas. Por un lado desde los contenidos, por el otro lado desde la accesibilidad física, por el otro tiene que ver justamente cómo la tecnología puede acompañar el desarrollo de una persona y no la persona tener que adaptarse a lo que puede conseguir o lo que puede costear. Por eso en ese sentido, como resaltaba Jorge, una de las cuestiones principales tiene que ver con el licenciamiento, el tipo de licencias y los recursos que se tiene que apoyar la tecnología para que sea accesible, no solo económicamente sino accesible para todas las personas. Por lo tanto vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con software y hardware libre. Implican justamente un compromiso de toda la comunidad para el desarrollo de la tecnología y para que justamente esa tecnología pueda verse mejorada y utilizada por diferentes personas. Es decir, yo puedo utilizar esos recursos, puedo descargar esos recursos, puedo aportar mi experiencia como usuario, como familiar, como profesional y mejorar justamente esos recursos para que esos recursos propiamente estén disponibles para toda la comunidad. Particularmente desde la Universidad Tecnológica Nacional articulamos un proyecto que cobrino ya desde hace tres años, casi cuatro años, que es innovar para incluir conocimiento y aprendizaje colectivo, el cual tiene un componente muy fuerte con la comunidad. Creemos que justamente la formación de todos los profesionales tiene que estar mediada y ser en clave de accesibilidad. Pensar justamente cómo desde cada una de las tareas que hacemos, desde los docentes, desde las actividades que llevas adelante por los dos docentes, desde la formación estudiantil, justamente podemos pensar en cuestiones vinculadas a la inclusión. La inclusión justamente de una sociedad inclusiva es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo llevamos adelante estas cuestiones pensando ya en la tecnología en concreto? La convención nos propone el diseño universal. El diseño universal nos habla justamente de la concepción de servicios, productos, contenidos, a los cuales todas las personas puedan acceder. Como concepción, como idea, como concepto es muy rico. Sin embargo, muchas veces es difícil de llevarlo adelante. Por lo tanto, muchas veces lo que llegamos es a soluciones a medida, pero una de las cuestiones principales es el uso de la tecnología situada, el uso de la tecnología otorga con un sentido para ese usuario. Por lo tanto, vemos nosotros desde los proyectos de investigación que llevamos adelante y tratando de articular el trabajo que se hace desde la tecnología, desde la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Buenos Aires, desde la Universidad de la Ciencia Nacional, trabajamos con una filosofía que se llama diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario, donde pone el foco, donde pone el, no el cerebro, sino el corazón, en la necesidad real de la persona. Y esa necesidad hay que contextualizarla. En el esquema que se ve acá, se ven distintos ítems. Uno es la necesidad, otro es el contexto, otro es el relevo de las diferentes especificaciones. ¿Qué significan las especificaciones para nosotros desde el ámbito de la ingeniería? Significa poder escuchar las diferentes voces. Significa poder escuchar principalmente la voz del usuario, la voz de la familia, la voz de los profesionales, docentes, los docentes que puedan intervenir justamente dependiendo del contexto, y hacer una propuesta de diseño. Ese diseño tiene que ser evaluado. ¿Evaluado por quién? Por cada uno de los actores, para ver si justamente pueden otorgar sentido a esa tecnología, y esa tecnología cumple un funcionamiento real, y atiende una necesidad real y específica de esa persona. Como trabajamos con personas, obviamente, la evaluación es un proceso iterativo, porque el contexto de uso puede ir cambiando, y particularmente lo que encontramos también es que las necesidades a lo largo de nuestra vida también van a ir cambiando. Venimos articulando el trabajo con diferentes organizaciones, en el caso justamente también con Verónica, y el equipo, a partir de lo que son las prácticas socioeducativas territorializadas, por un lado, con Ápora también, articulando algunas actividades con organizaciones sociales, con otras universidades, en el caso de la Universidad Nacional de San Martín, en la formación de teatistas ocupacionales, de poloviólogos, o sea, justamente mediar la tecnología, o pensar la tecnología en forma transversal, pensar la accesibilidad en forma transversal para cada una de las formaciones. Hoy en día, en la formación también docente, tiene falencias en ese sentido. Justamente lo que necesitamos es de la articulación entre las diferentes disciplinas, una cuestión justamente de pensar en la transdisciplinaridad, en la formación, no solo docente, sino en la formación de cada uno de nosotros, para poder pensar la tecnología como un aliado, para poder pensar la tecnología como un medio equiparador de oportunidades. La idea es poder hacer un breve recorrido simplemente de algunas cuestiones que hoy están presentes, que tal vez, como se comentó, no se conocen, y son gratuitas. Hoy tenemos disponibles en nuestra computadora, notebook, netbooks, celulares, muchísimos recursos tecnológicos, por ejemplo, para poder modificar el contraste en la computadora, en el celular, pensando en personas con baja visión. También podemos modificar el tamaño de las fuentes, el tipo de letras, justamente pensando en los contenidos. No todas las fuentes, no todos los tipos de letras se leen de la misma manera. Justamente, seguramente, algunas cuestiones más adelante van a charlar. Hay otras alternativas, de nuevo, gratuitas, que podemos pensar. Seguramente, en los presentes, muchos hemos utilizado una máquina de escribir. Bueno, en ese caso, una máquina de escribir, por ejemplo, tiene la particularidad, o tenía la particularidad, que cuando uno presiona sobre una tecla, salía una sola letra en el papel. Podemos pensar nuevamente, cómo la tecnología puede permitir que cualquier teclado, sea para utilizarlo en una tablet, sea para utilizarlo en una computadora, se convierta en una máquina de escribir, para no tener que levantar, presionar el dedo en forma sincronizada, sino que justamente por cada presión podamos generar una sola letra, por cada vez que borramos, podamos borrar una sola letra. Justamente, evitar la frustración que muchas veces sucede cuando empezamos a utilizar tecnología. Como estas, existen otras herramientas, como es el caso que nos trabajó, que es el caso de la síntesis de voz, es decir, para recibir el texto escrito, para que nosotros podamos escuchar su exposición. Y de vuelta, todos son recursos gratuitos que están disponibles, y seguramente los utilizamos, por ejemplo, en el WhatsApp, o para navegar, o en diferentes lugares. Hay otras alternativas, de baja, media y alta tecnología. Simplemente es un breve recorrido, como para que ustedes tengan una primera aproximación, y obviamente esto después se puede profundizar. No es la idea poder dar una clase de tecnologías de apoyo, sino justamente tener un breve recorrido. Tenemos diferentes tipos de ayudas, o de productos de apoyo, particularmente lo que se llama un sobreteclaus, que nos permiten tener las manos apoyadas, sin presionar ninguna tecla en forma involuntaria, o poder activar los teclados, o el celular, a través de diferentes tipos de lápices, no necesariamente comerciales, sino libres, abiertos, desarrollados en universidades públicas. Como también tenemos, en este caso se ven en las imágenes, seis imágenes, diferentes modelos de teclados. Teclados como los que utilizamos habitualmente, algunos con distribución QWERTY, porque se llama QWERTY, por la posición de las letras, la Q, la W, la E, la R, la T, la I. Pero también tenemos teclados alfabéticos, porque es una cuestión totalmente arbitraria la distribución de las letras. Entonces, justamente, ¿cómo podemos pensar de las cuestiones cognitivas, muchas veces, para favorecer la comprensión, para favorecer el acceso, a partir del diseño de la tecnología? ¿Qué pasa si yo no puedo ejercer fuerza? ¿Qué pasa si yo requiero, por baja visión, tener una superficie, o una letra de mayor tamaño? Bueno, justamente, los distintos modelos atienden a distintas necesidades. Como están los teclados presentes, hay otras alternativas, vinculadas a mouse, vinculadas a joysticks, que justamente cumplen diferentes funciones, en la computadora, en los celulares, y nos permiten la interacción, sea al momento de escribir, al momento de acceder al contenido. Entonces, tenemos en este caso, diferentes imágenes, vinculadas a un mouse, por botones, los cuales nos permiten disociar, cada una de las acciones, que nosotros llevamos adelante, por ejemplo, ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Si no podemos ejercer fuerza, podemos tener la posibilidad, de trabajar por tacto. Otras alternativas, es convertir un joystick específico, un joystick convencional, en un mouse, también pensando en las posibilidades de acceso, y también pensando, sobre todo, no solo en los adultos, sino en niños, niñas y jóvenes, cómo se puede articular, muchas de las actividades, que ya llevan adelante, a través de justamente, cuestiones educativas, o en el ámbito educativo. Es decir, la idea es que ese elemento, sea significativo, y ese elemento significativo, se puede utilizar, en diferentes ámbitos. No, que para cada ámbito, tenga que adecuar, el uso de la tecnología. Simplemente, por último, dos cuestiones más, tenemos algunas alternativas, diferentes, a las formas de activar, nosotros activamos el mouse, con nuestra mano, podemos activarlo también, con nuestra pera, con un forzo, con el pie, con el hombro, con la cabeza, justamente pensando, en las posibilidades de acceso, voluntarias y repetitivas, que pueda tener, una persona en este caso, de esta capacidad. Pensando también, en las cuestiones de contenidos, que hablaba Verónica, hace un ratito, hay cuestiones que se pueden vincular, a la accesibilidad de contenidos, en páginas web, que seguramente, hablarán más adelante, pero por el otro lado, pensando también, en el uso de los impresores raides, los graficadores de relieve, y cuáles son las herramientas, que muchas veces, como docentes, tenemos que tener, para poder generar, esos materiales accesibles. Pensando justamente, cada material, que ya llevamos adelante, en claves de accesibilidad. Por último, para cerrar, hay, a través del programa del INDI, hoy lamentablemente, desfinanciado, detenemos, tenemos, ya queda poco, falta poco, y 27 de octubre, mediante seguramente, tenemos algunas otras, otras ayudas, en ese sentido. Los sistemas de audio, audio accesible, los sistemas de audio magnético, en los cuales, todos estos tipos de dispositivos, se encuentran los planos, los circuitos eléctricos, para que, cualquiera pueda descargarlos, y se pueda, por ejemplo, articular con, no necesariamente, una facultad de ingeniería, sino con una escuela técnica. Ese fue un poco, el trabajo que llevamos adelante, tal vez en estos cuatro años, más intensamente. Articular el trabajo, con escuelas, articular desde la universidad, el trabajo con organizaciones, para que desde la misma comunidad, poder trabajar, y hacer cosas por la comunidad. Ahora, lo cual, llegamos adelante, distintas jornadas de diseño, de tecnologías de apoyo, que se releva primero, cuáles son las necesidades, de las instituciones, se diseñan específicamente, a través de un banco de recursos, libre y abierto, cuáles son esos recursos, que se van a llevar adelante, y participa toda la comunidad, chicos y chicas, desde ocho años en adelante, a una vez, acompañados de su familia, por cuestiones simplemente de seguridad. Entonces, justamente la idea es que, esos elementos, que se hacen desde la comunidad, van a parar, o van a atender justamente, a cuestiones que tienen, necesidades concretas, que tienen que ver con la comunidad. Así que, yo creo que, para cerrar, para pensar, para crear, para sostener una sociedad, realmente, inclusive, es un compromiso de todos, de todos los actores sociales, por lo tanto, digamos, tenemos que pensar, cómo generar distintos tipos de redes, como existen, desde el CIN, desde la red interuniversitaria, en este encuentro, en particularmente, para que justamente se promueva la reflexión, se le den a conocer los diferentes, los diferentes productos de apoyo, las diferentes tecnologías que existen, y justamente, cómo hacemos entre todos, para democratizar el conocimiento, y que la tecnología no sea una barrera más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.